Buenos Aires vivió hoy una multitudinaria marcha en recuerdo de las víctimas de la última dictadura que contó con la presencia del líder del partido político español Podemos, Pablo Iglesias, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora el 42 aniversario del golpe de estado de 1976, numerosas organizaciones encabezadas por las madres y abuelas de Plaza de Mayo llenaron con decenas de miles de personas el lugar que les da su nombre y donde se unieron causas del pasado con otras mucho más actuales, en un acto en el que algunos de los oradores tuvieron guiños hacia los gobiernos kirchneristas, en los que comenzaron buena parte de los juicios por crímenes de lesa humanidad, tras la anulación de la ley de punto final, los congregados también ovacionaron a iglesias. El secretario general de Podemos declaró ante la prensa que el argentino es un pueblo que ha sabido dar una lección a nivel mundial de lo que representa la lucha por la memoria histórica. Ojalá en nuestro país se pudieran sentar en el banquillo de los acusados y tuvieran un juicio justo los responsables de torturas y los responsables de desapariciones. Marchar con las abuelas de Plaza de Mayo es el mayor honor que puede recibir un demócrata y es realmente emocionante caminar junto al pueblo argentino hoy. Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, se dirigió al gobierno para asegurar que no permitirán ni un retroceso en memoria, verdad y justicia. Carlotto reiteró la necesidad de que aquellas personas que crean que pueden estar en esa situación con secretos familiares guardados bajo siete llaves, acudan a realizarse las pruebas de ADN que emplean para restituir la identidad de los niños apropiados que hoy rondan los 40 años.